Bien, gracias a todos ustedes por la asistencia el día de hoy. En esta oportunidad tendremos una presentación en donde vamos a mostrar las soluciones de CNPilot, las soluciones de cambio para las transmisiones a través de Wi-Fi, en donde podamos visualizar cómo orientamos ese tipo de soluciones hacia la nueva normalidad que ahora tenemos, que es, bien digamos, las soluciones post-COVID, los proyectos post-COVID, pero que están de la mano con las soluciones de Wi-Fi. Pues bien, quien les habla es el ingeniero James Van Rieke. Soy certificado en soluciones de CNPilot y vengo laborando en general con las soluciones de cambio ya hace más de 10 años. Poseo además, digamos, otras certificaciones en otras líneas de cambio. Y como tal, bueno, estoy llano a que me puedan alcanzar algunas preguntas que puedan tener a lo largo de la presentación y iremos haciendo algunos actos para irlas respondiendo. Pues bien, como les comentaba, cambio cuenta con una solución de Wi-Fi llamada CNPilot, que viene añadido a las soluciones de Cyrus que cambio en adquirió el año pasado. Pero en esta ocasión nos vamos a dedicar, nos vamos a centrar en las soluciones de CNPilot, porque digamos que el entorno en el cual vivimos en estos momentos, que son proyectos que van de la mano entre el costo-beneficio, exigen que tengamos una solución de rápida implementación, de buen soporte, buena cobertura a clientes, y requiere también de soluciones con un costo competitivo a nivel del mercado. En ese sentido, es que en esta ocasión nos vamos a dedicar a exponer sobre las soluciones de CNPilot. En otra ocasión nos vamos a dedicar a las soluciones de Cyrus. Pues bien, como bien les comentaba, el tema de CNPilot es una solución de Wi-Fi basado en el estándar 802.11ac. Como bien sabrán, es uno de los últimos estándares que, digamos, se viene trabajando en el mercado de A1 nuevo, que es el estándar 802.11ax. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en este tipo de soluciones, en el estándar Wi-Fi 6, que es así como se denomina. Por ahora no lo vamos a tratar, pero sí en ese estándar. Acá mencionan que es una solución gestionada en la nube. Cuando mencionan el tema de gestionada en la nube, nos referimos al tema de que, de manera remota, un servidor que se encuentra en manos de Cambium, es que nuestras soluciones van a poder ser administradas desde el lugar donde nos encontremos. ¿Qué significa eso? Significa que yo podría tener una instalación de Cambium en un lugar determinado, llámese en una zona rural o en el interior del país, o en un lugar, llámese en la misma ciudad, pero en un lugar distinto a donde yo me pueda encontrar o donde se encuentran mis oficinas. Y desde el lugar en donde me encuentren, yo puedo gestionar la red de Cambium. En este caso, la red de CNPilot. Por ejemplo, si el día de ayer yo hice una instalación en, digamos, aquí en Lima, en la ciudad de Mala, o en, digamos, hice una instalación en la ciudad de Ica, o hice una instalación en la ciudad de Trujillo. Entonces, si a mí me manifiestan que necesitan agregar un equipo adicional, o me comentan de que están teniendo lentitud con las soluciones, o de pronto quieren hacer algunos cambios en la configuración, no necesito yo trasladarme hasta ese lugar para poder hacer los cambios que el cliente pueda necesitar, o el soporte que el cliente pueda necesitar. Lo puedo hacer desde mi oficina, conectado a internet, lo puedo hacer desde mi celular, si es que de pronto voy de viaje a algún lugar, o de cualquier dispositivo móvil. Basta con ingresar al dashboard, al dashboard de CNMaestro, que es el portal a través del cual yo me voy a conectar a la nube, para poder gestionar mis equipos, y con el usuario y contraseña con el cual yo haya podido agregar, haya podido agregar a mis clientes, es que entonces yo voy a poder visualizarlos en un dashboard, ver el estado en el que se encuentran, ver el tráfico que tienen, incluso hasta podría yo actualizar el firmware de esos equipos, si es que de pronto así lo amerita la solución. Como podrán apreciar, en este gráfico vemos gestión en la nube, PMP, PTP, Wi-Fi. ¿Qué significa esto? Significa que yo en la nube no solamente voy a poder gestionar los equipos CNPilot de Cambium, también yo si yo cuento con soluciones basadas en la línea de PMP, o punto multipunto, o PTP, todos esos equipos de Cambium yo los puedo agregar también a la nube, entonces yo podría tener un portal CNMaestro en donde pueda tener los equipos de Wi-Fi en un lugar, los equipos de la línea de PMP, los equipos de la línea PTP, en fin, todos gestionados desde un mismo lugar. Si yo cuento con varios clientes, puedo tener varias cuentas de CNMaestro y gestionarlos todos desde el mismo portal, solamente cuestión de ingresar a cada una de las cuentas para poder hacerle la gestión. De esta manera yo podría facilitar el trabajo de soporte y si es que de pronto soy un integrador que ha hecho muchas instalaciones. Esa es una de las ventajas, por ejemplo, que cuenta Cambium respecto a otras líneas de la competencia. Y esa es una ventaja que yo les comento, que podrían ustedes hacer, digamos, como beneficio, como valor agregado que puedan entregar a sus clientes, porque esto, en el momento en el que nos encontramos, que es de mucho distanciamiento, de poca visita, poco contacto entre las personas, el ir a hacer un soporte o el ir a dar un mantenimiento, en estos tiempos requiere de, primero, la aceptación del cliente, porque podría ser una persona de riesgo, y para minimizar situaciones de salud es que el cliente a lo mejor no acepta que le podamos hacer una visita. O de pronto esa visita sí está aceptada, pero va a tomar tiempo. Mientras tanto el cliente tiene el problema. Entonces, si yo tengo gestionado mi cine maestro con las cuentas, con las cuentas que contienen los equipos de Cambium, entonces eso me permite a mí dar el primer soporte o dar los primeros soportes a través de este dashboard y de manera remota. Evito el contacto y mantengo el distanciamiento social. Más aún en esos tiempos en donde, bueno, el transporte es un poco complicado, el transportarse o el desplazarse a un determinado lugar. Más allá del costo que puede estar acarriendo en estos momentos. Entonces, como podrán apreciar, el tener implementadas nuestras soluciones en este dashboard de Cine Maestro y haber agregado los equipos a este dashboard, es que entonces me puede ser de mucho beneficio, de mucho beneficio en estas situaciones, ¿no? Bueno, como bien les comentaba, yo ahora en adelante me voy a dedicar ya no a otras líneas, sino básicamente a lo que es el Cine Maestro y a lo que es la línea de Cine Pilot. En la línea de Cine Pilot tenemos si dedicadas al entorno de hogares o pequeñas empresas, o soluciones pequeñas en interiores. Tenemos soluciones básicamente para interiores, pero de corte empresarial. Y tenemos soluciones para exteriores. En la línea de Cine Pilot de corte empresarial, que son las que se muestran a continuación, contamos con los modelos L410, L600, L430H, L425. La diferencia entre ellos es básicamente lo que ustedes ven en pantalla. Cada uno tiene sus aplicaciones. Por ejemplo, un L410 es una solución bastante práctica de instalar y muy sencillo de poder configurar. El L600, por ejemplo, ya es una solución un poco más robusta. Como podrán apreciar ustedes en el gráfico, una solución tiene un string de 2x2, mientras que el otro cuenta como un string de 4x4. La ventaja de tener un L600, por ejemplo, respecto a un L410, o respecto a un L430 o L425, es que el L600, por ejemplo, se puede instalar en lugares donde yo pueda tener ambientes con interferencias, paredes gruesas, obstáculos, obstrucciones en interiores. El L410 es una solución un poco más práctica. Tengo rápida llegada a los clientes que se vayan a conectar y obviamente también de costo distinto al L600. Al igual que el L430, el L425, que son soluciones orientadas para hospitales, orientadas para hotelería. Hay implementaciones que se han hecho en hospitales con el L430. Hay hoteles que se han implementado en Cuba, en México, aquí en el Perú también. Hay dos hoteles aquí en Lima que también han empleado ese tipo de soluciones. Y les han sido muy prácticas, porque, por ejemplo, en el tema de hoteles, la solución se comporta prácticamente como un pequeño switch, porque el equipo cuenta con cuatro puertos, pero uno es para la energización, otro es para datos, pero los otros tres puertos son adicionales como para que el cliente pueda adaptar en él. Quizás algún otro dispositivo necesite conexión Ethernet, una laptop, o de pronto una solución que requiera conectividad a través del puerto Ethernet, o el mismo TEN incluso podría, a partir de ese equipo, dar conectividad a un televisor que, pues, en la condición de Smart, Inesit pueda tener la conexión de puerto Ethernet, en fin. Varias aplicaciones de ese tipo. Para el tema de exteriores, sí tengo un portafolio un poco más amplio. Tengo el E500, el E501, el E502, el E505, el E510 y el E700. Bien, acá sí hay una explicación, porque algunos de ellos se parecen bastante, por ejemplo, a los equipos que tienen una conexión de 360 grados, tal vez como el E700, el E510, el E505, el E500. Cada uno con sus aplicaciones, cada uno con, como podrán apreciar, diferencia en cuanto a los puertos, diferencia en cuanto a las ganancias de antena, y por lo tanto cada uno tendrá un alcance distinto. Por ejemplo, el E700 es un equipo de corte industrial. Es un equipo con una protección IP68, y puede, perdón, IP67, y tiene la facilidad de tener una construcción que me permite soportar interferencias con mayor grado, cuenta además con normas contra vibración, cuenta además con un corte industrial que permite disipar rápidamente o soportar también mayores temperaturas, y también el tema de soporte contra el viento. Instalaciones más prácticas pueden ser hechas con el E500, que es también un equipo omnidireccional, o el E501, el E502, que ya son soluciones diferentes en cuanto al angular que pueda tener. Por ejemplo, el E501 tiene un angular de 90 grados y de 120 grados, mientras que el E502 tiene un angular de 30 grados, cada uno con sus aplicaciones. Por ejemplo, el E501 yo podría instalarlo en la esquina de una plaza pública, y eso me va a permitir una cobertura prácticamente de todo el ambiente, de todo el lugar, en exteriores. No hay posibilidad de instalar un equipo con ángulo de 360 en una plaza pública. Tendría que hacerlo desde una de las esquinas. En el caso del E502, por ejemplo, el angular de este equipo es de 30 grados. Y eso tiene dos aplicaciones. Por ejemplo, yo podría instalarlo en ambientes con ruido metálico, en, digamos, en formas de pasadizos. Por ejemplo, en aduanas hay contenedores, existen contenedores, pero en medio se cuenta con operarios que van de la mano con PDAs o equipos móviles que capturan datos prácticamente utilizados para lectura de código de barras y entonces necesitan conectividad. Es ahí en donde se podría colocar en un extremo de estos pasadizos el equipo E502 con un angular de 30 grados y cubrir ese pasadizo. Dado que tienen un ángulo de 30 grados, entonces poco va a ser la interacción entre el óvulo que emite este equipo y las paredes metálicas que van a formar los contenedores que pueden estar a los lados del pasadizo, formando el pasadizo. Otra aplicación de estos equipos, por ejemplo, pueden ser en ambientes con mucha cantidad de personas. Entonces, al haber mucha cantidad de personas todas apiladas, bueno, no es la situación que ahora se puede tener, pero les estoy explicando una situación en donde se aplicó ese tipo de soluciones. Había una gran cantidad de personas, cantidad concurrida de personas y se tuvo que colocar varios de estos equipos. Dado que el ángulo es de 30 grados, entonces estaría soportando dentro de esos 30 grados alrededor de, según la Ojo Técnica, 512. En la práctica eso fue un poco más de 300 personas simultáneamente y apilándose cada espacio pequeño para cada uno de estos equipos es que entonces se logró cubrir a toda la masa de personas que hubo en una concurrencia pública. Es un caso. Es un caso de aplicación para este equipo. El E505 y el E510 son soluciones muy, muy similares con un costo poco inferior. Son soluciones más prácticas y, bueno, también con la cobertura de ya sea en 2.4 o 5.8. Yo, refiriéndome al E500, el E501 y el E502, que son equipos un poco más antiguos, el portafolio, estuvieron haciendo el año pasado en Brasil algunas pruebas de cobertura con estos equipos. Y es algo que yo quisiera mostrarles para que ustedes puedan tener una idea de cuál es el alcance que se pueda tener con estos equipos. Estos gráficos pertenecen a unas pruebas que se hicieron en Brasil. Las realizó Cambio Networks y he tomado las imágenes para poderse las mostrar a ustedes. Y acá podemos apreciar el alcance que se puede tener con el E500, el E501 y el E502, tanto en la banda de 2.4 y en la banda de 5 GHz, con los anchos de canal que se muestran en el gráfico. Como podrán apreciar, el E502, por lo mismo que cuenta con un angular de 30 grados, entonces también cuenta con una concentración de señal y, por lo tanto, va a tener un poco más de penetración, tanto en la banda de 2.4 como en la banda de 5 GHz. No tanto así, los equipos E500 que tienen un ángulo de 360 grados y el E501 que tiene un angular de 90 a 120 grados. Sin embargo, como podrán apreciar en el gráfico, se puede tener buena conectividad, se puede tener buena conectividad entre los 200 y 300 metros, 200 y 300 metros, tanto para el E500 como el equipo E501 y se puede contar con un nivel de cobertura un poco mayor si es que trabajamos en proyectos con el E502. ¿Qué otros proyectos podríamos trabajar para aprovechar esta cobertura del E502? Autopistas. Por ejemplo, podemos colocar equipos en autopistas para poder brindar la conectividad vía Wi-Fi. Claro, habría que ver en qué lugares de la autopista es que podemos colocar esos equipos aprovechando la distancia que podríamos tener. Quizás rectas o tramos rectos, quizás tramos en donde me permita colocar postes a los lados de la autopista con cierto ángulo de instalación para que no puedan ser muy altos, muy bajos, pero que sí pueda tener visión hacia la pista tanto hacia un lado y en, digamos, y en una instalación opuesta. Equipos espalda a espalda. Obviamente con su debida configuración de paneles solares para alimentación de sus equipos y la seguridad propia para que no puedan no puedan sufrir vandalismo alguno. Pero esto es un gráfico muy ilustrativo que me gustaría que puedan más o menos tomarlos en cuenta como para que puedan ustedes añadirlos a los proyectos en donde puedan emplear soluciones de Wi-Fi de rápida instalación y utilizando los equipos E500, E501 y dado el caso, bueno, el E502. ¿Qué es lo que es lo que hasta el momento no tenemos ninguna pregunta, vamos a continuar con la exposición. Les comentaba al inicio de la charla el alcance del CN Maestro y bueno, el CN Maestro es una solución que en este caso va de la mano con el CN Pilot porque mediante el CN Maestro yo voy a controlar mis soluciones Wi-Fi, mis equipos Wi-Fi que yo pueda tener agregados a este dashboard. Como les comenté, la solución es en la nube y yo puedo gestionar mis equipos desde el lugar en donde yo me pueda encontrar. el acceso es sencillo. El acceso de los equipos, el agregar los equipos al dashboard es bastante sencillo. Basta con que yo pueda contar con el número de serial de los equipos, ingresar a mi dashboard con usuario y contraseña y ir a una sección donde yo lo pueda agregar a los equipos, el onboarding. Es aquí en donde yo tengo que ir añadiendo la serie de los equipos uno a uno o puedo también hacerlo a través de un archivo formato CSV y entonces yo voy a tener inmediatamente la agregación de los equipos por parte del CN Maestro que me va a dar además de ventajas como es la gestión remota. Voy a tener también niveles de seguridad porque si supongamos que esos equipos luego son hurtados o tomados de un lugar esos equipos no van a poder ser utilizados nuevamente porque ya se encuentran agregados al dashboard de una determinada cuenta. Entonces eso también es un nivel de seguridad para los equipos y minimiza el tema del vandalismo sobre ellos. este es un gráfico simplificado de lo que vendría a ser el dashboard del CN Maestro para cuando yo quisiera gestionar los equipos Wi-Fi los CN Pilot de cambio voy a tener yo la apreciación de un espacio donde yo veo el nivel de señal de los equipos puedo incluso agregarles un mapa para tener una referencia de dónde es que se encuentran ubicados voy a poder visualizar los problemas que puedan tener voy a incluso tener alertas en donde yo voy a recibir del CN Maestro la indicación de que hay actualizaciones de los equipos o de pronto cuentan con alguna interferencia alguno de ellos tienen una alerta de modo menor o una alerta de modo severo para el CN Maestro entonces yo debo abordar esas alertas apenas ingrese al dashboard este es un gráfico también otra visión del CN del CN Maestro y en fin el CN Maestro es una herramienta gratuita por parte de Cambion cuando ustedes adquieren un equipo de Cambion pueden ustedes crear una cuenta en el CN Maestro que es gratuita y a ustedes añadir el equipo de Cambion ya sea CN Pilot o ya sea FMP o ya sea la línea PTP o punto multipunto pueden agregar los equipos a ese dashboard y crear un usuario y contraseña para poder tener la gestión de esos equipos ahora el tema el tema del CN Maestro con el CN Pilot básicamente facilita como les comenté la gestión de los equipos y la resolución de problemas que podamos tener con ellos más allá de las alertas o las notificaciones que podamos tener es una ayuda para el tema de administración en torno a la contabilidad o la cantidad de equipos que yo pueda tener porque el CN Maestro me permite prácticamente gestionar equipos de manera ilimitada y si yo cuento con una red si yo cuento con una red en donde tengo muchos equipos es un problema administrarlos uno a uno si es que esta red es muy amplia bajo el CN Maestro yo puedo gestionar grupos de equipos y mediante esos bloques tratarlos de manera organizada sin que de pronto se me puedan mezclar entre ellos así mismo si yo por ejemplo cuento con un problema de un equipo y este por ejemplo necesita un RMA entonces yo puedo llevar a soporte el equipo puedo esperar la reposición o simplemente adquirir un nuevo equipo añadirlo a la red del CN Maestro y automáticamente darle la la acción de que la configuración que tenía para estos equipos pueda ser replicada en este nuevo equipo que yo pueda estar agregando a mi red de esa manera ahorro tiempo en configuración no me preocupo de 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 estar viendo que parámetros tenía el anterior equipo sino simplemente tomo la serie del equipo lo añado al CN Maestro y automáticamente ese equipo en cuestión de minutos va a tomar la configuración del equipo que ha sido reemplazado así mismo me permite como les comenté pues tener una previsualización de los equipos la ubicación a través del Google Maps para tener una referencia en donde se encuentran instalados estos equipos bien aplicaciones del CN Maestro aplicaciones residenciales este a nivel corporativo y en exteriores bien vamos a dar un repaso al tema del Wi-Fi residencial porque en estos tiempos de de solicitud de conexiones a nivel educativo se han presentado varios proyectos que les quiero comentar en donde el requerimiento ha sido básicamente el tener conectividad para conectarse a poder resucionar clases de manera remota o tener acceso a un portal educativo o tener acceso a un portal de enseñanza ya sea pública o ya sea privada en este caso por ejemplo visualizamos un CN pilot gestionado un CN pilot de corte residencial gestionado por el CN Maestro a través de la nube y la instalación en el interior del domicilio hay un proyecto por ejemplo que se ha presentado en algunos lugares de algunos departamentos aquí en el país en donde debido a la a la a la restricción de de la asistencia de los alumnos a los centros educativos es que se ha visto con la posibilidad de poder instalar soluciones inalámbricas en determinados lugares que no tienen acceso a al plan educativo remoto que el gobierno ha implementado para en tal sentido se trabaja con soluciones punto a punto hasta determinado lugar o terminado ciudad la señal de internet y esta es distribuida por una solución punto-multipunto con la línea EPMP colocando antenas en cada domicilio en cada casa y luego con soluciones de CNPilot de corte residencial trasladar la señal de internet hacia el interior del domicilio cubriendo todo el interior con señal Wi-Fi hay como les comento algunos proyectos de este corte normalmente para el tramo de punto se utilizan los equipos de corte de cambio que pueden ser PTP 670 el PTP 450i el PTP 550 para la línea de última milla se pueden emplear las opciones de punto-multipunto 450i o también se pueden emplear los equipos EPMP de la línea de cambio con access points llámese EPMP 1000 el EPMP 2000 o el EPMP 3000 siendo los suscriptores que van a recepcionar la señal por ejemplo en el gráfico mencionan el EPMP 1000 pero también pueden ser el EPMP Force 130 o el EPMP Force 180 si las coberturas de pronto son de corta distancia y si las distancias son un poco mayores puede emplearse el Force 190 o el Force 200 y de preferencia el Force 300-25 o 300-19 16 o 13 si es que el access point que emite señal que es la señal es el EPMP 3000 por el tema de la conjugación de comunicación de dos equipos simultáneamente entre la familia Force 300 y la línea de access point EPMP Force 3000 estos son los equipos a los access point ya sea para interiores para exteriores estamos repitiendo y aquí hay una aplicación muy interesante de corte educativo que es el tema de wifi para centros educativos como bien les comenté en el caso de en el caso de brindar conectividad a domicilios con señal de internet para que estos puedan ser remitidos en el interior podemos emplear soluciones punto a punto punto multipunto y la línea indoor de cnpilot si de pronto se quiere iluminar se quiere brindar conectividad a centros educativos cuando ya la cuarentena haya podido ser elevada desde ya se pueden preparar proyectos brindando conectividad con la línea E410 o la serie E400 E410 o equipos E600 dependiendo las instalaciones del centro educativo o también se podría colocar equipos de la línea E501 un equipo sectorial de 90 grados para que puedan ser instalados en una esquina del patio donde los alumnos van a también tener concurrencia o también dependiendo del lugar se podría también instalar el equipo E500 que me brinda una conectividad omnidireccional en ambos casos las soluciones de cambio son bastante prácticas bastante flexibles no son difíciles de instalar muchos centros educativos ya cuentan incluso con el cableado listo como para que los equipos puedan ser colocados pero en todo caso estos equipos también soportan la conectividad como para que puedan ser configurados como repetidores puedo yo instalar los equipos configurados uno como maestro el otro como repetidor extendiendo la señal de modo tal que pueda tener incluso mayor cobertura estos son otros dos casos que en donde también se implementaron las soluciones de cambio centros educativos equipos de la línea de 400 equipos y para interiores llámense en Estados Unidos o llámense en la India esto es también otra solución de cambio para aplicaciones de corte educativo aquí en el país existen varios proyectos de ese corte incluso hay varios operadores satelitales se puede mencionar que vienen aplicando este tipo de soluciones en convenio con algunos centros municipales o algunos municipios o gobiernos regionales también en el sur del país hay dos casos de aplicaciones de operadores satelitales que instalan sus equipos hasta determinado lugar o en determinados localidades y expanse la señal con equipos cine pilot para brindar cobertura en instituciones públicas y también en instituciones privadas en las instituciones públicas como se encuentran a cargo de las municipalidades estos vienen siendo instalados esos equipos para exteriores vienen siendo instalados en centros educativos tanto en el interior como en el exterior del centro educativo aplicaciones de salud por ejemplo este es un hospital en donde se brindó conectividad tanto para los pacientes que tenían problemas de salud incluso para que los médicos puedan utilizar la conectividad para que puedan hacer telemedicina ahora dada la situación que vivimos en estos momentos de la pandemia algunas soluciones termográficas que se vienen distribuyendo en modo comercial cuentan con conectividad wifi en este caso tenemos un detector de mano que cuenta con la conectividad wifi el modelo incluso es un modelo de la línea de heat vision pueden ustedes buscar información sobre este modelo podrán encontrar que una de las conectividades que cuenta el equipo es que una de las facilidades que tiene este equipo es que por ser de mano y al estar en un entorno con wifi básicamente yo puedo desplazarme con este detector de mano por diferentes lugares en un ambiente con wifi eso me da la facilidad de poder controlar no solamente por ejemplo el ingreso a un determinado lugar sino puedo trasladarme si por medidas de seguridad se requiere trasladarme hasta la puerta o trasladarme a otro lugar en donde se requiera también el control esa es la facilidad y esto de la mano con una solución de wifi al igual el tema de de control de acceso el modelo de control de acceso que también se muestra en este gráfico cuenta con conectividad wifi y la facilidad de esto es que yo puedo instalar el control de acceso en un determinado ingreso registrar a las personas o controlar el ingreso de las personas y detectar si es que estas vienen pues con fiebre para facilitar la seguridad al interior de ese establecimiento al igual que estos dos modelos que muestro en el gráfico hay otros modelos de marcas diferentes que también cuentan con la facilidad de tener la conectividad vía wifi entonces si rápidamente se requiere de un proyecto en donde el establecimiento requiera de una solución termográfica entonces podemos acompañar a esta solución con equipos wifi para que podamos nosotros brindar una rápida un rápido levantamiento del proyecto y una rápida apertura del establecimiento podemos apreciar en este gráfico otras soluciones de control de acceso que también cuentan con conectividad wifi esto en la línea de HigVision si alguno se preguntaba que cuál podría ser la durabilidad de esos equipos instalados en exteriores bueno aquí un caso de instalaciones de la línea SN pilot y por ejemplo en el monte Everest por ejemplo aquí se está brindando accesibilidad de conexión a internet a comunidades remotas podrán podrán imaginar la altitud que puede ser la instalación de dónde se está haciendo esta instalación y esto llevarlo a la práctica a nuestra realidad nosotros contamos también con lugares de gran altitud y por lo tanto si de pronto nos preguntamos nuestras soluciones estén preparadas para ser instaladas por ejemplo en Cerro de Pasco en las alturas de Ancash en Puno o en el Cusco pues perfectamente se pueden instalar dado que este caso se puede replicar aquí en nuestro país preguntas hasta el momento esto podría ser un ejemplo del caso que les comenté o algo similar al caso que les comenté de conectividad wifi empleando otras líneas de soluciones de cambio por ejemplo aquí se emplea la línea PTP se emplea también las soluciones como última milla de PMP y se brinda también conectividad wifi a través de access points instalados en postes soluciones como estas se pueden replicar en centros mineros soluciones como estas se pueden replicar en zonas rurales en donde la conectividad celular o la conectividad de fibra no ha llegado aún soluciones como estas se pueden implementar rápidamente incluso en fábricas industriales en donde se están interconectando con la línea de PPP varios de los locales y brindando los interiores del establecimiento industrial conectividad wifi con los equipos AP los N-Pilot para exteriores si tuvieran alguna pregunta sacada por favor en momento de poderla hacer me preguntan por interno el cual es si que podría yo mencionar nuevamente o remitirme nuevamente a la gráfica de las coberturas de los equipos E500 E501 esto había quedado aquí aquí nuevamente parece que quieren visualizar esta gráfica como les estuve comentando aquí en esta gráfica se hicieron pruebas de conectividad con los equipos E500 E501 y el E502 estas pruebas fueron realizadas en autopistas en Brasil esto como les comento fue hecho por cambio en Networks Brasil las pruebas fueron realizadas en autopistas y una vez instalados los equipos se hizo la medición ya llámese en en movimiento y en un punto fijo o sea en movimiento se instaló equipos móviles y laptops en automóviles y estos estuvieron desplazando a lo largo de la autopista y se pudo comprobar que en ningún momento hubo pérdida de conectividad no hubo pérdida de conectividad y además la velocidad que se estuvo manejando en esta prueba fue de alrededor de unos 80 kilómetros por hora ese es el alcance que se tuvo en ese momento 80 kilómetros por hora de desplazamiento con el automóvil y luego en las pruebas de cobertura para distancia es las que se muestran en la gráfica o sea equipos E500 E501 y E502 en la banda de 2.4 las coberturas se podría decir que de manera aceptable se pueden tener en consideración alrededor de unos 300 metros si me inserto en hoja técnica de los equipos menciona una menor cobertura estamos hablando de una cobertura de 200 metros aproximadamente si es posible en el campo tener dependiendo las condiciones de frecuencia en las inmediaciones donde se instalen los equipos si es posible tener un poco más de cobertura si es posible tener un alcance un poco mayor y es el que se muestra en los gráficos en la banda de 2.4 en la banda de 5 Jager el alcance es un poco menor estamos hablando de una frecuencia un poco más alta la cobertura es un poco menor y si bien es cierto se puede tener mayor ancho de banda bueno esto va inversamente proporcionar al alcance que yo pueda tener mayor ancho de banda en la banda de 5 Jager tengo más disponibilidad de espectro pero tengo menos cobertura menos penetración con estos equipos y eso se muestra en la gráfica por ejemplo esto se puede apreciar acá si también alrededor de unos 200 metros pero siempre un poco menos que en la banda de 2.4 donde yo puedo obtener un poco más de penetración en el caso de la autopista para darles un poco mayor de alcance en el caso de la autopista se pudo instalar equipos en postes fueron espalda espalda y se pudo digamos tener alcances de medición de velocidad justamente debido a que los equipos brindaban conectividad tanto hacia el norte como hacia el sur entonces si se ve bueno no en esta gráfica pero si se ve en las gráficas de las pruebas que hay una hay una digamos una meseta casi entre los 100 metros 150 metros llegando al poste y una meseta y luego una pendiente una pendiente en donde cada vez que nos acercamos a los postes donde están instalados los equipos hay una pendiente de subida del ancho de banda y luego la pendiente decrece cuando el móvil ha pasado el poste y esta cae y es la medición que se tuvo en movimiento en movimiento como les comento esto fue hecho en automóviles alcanzando esto es una velocidad de hasta 80 kilómetros por hora y estas gráficas que ven ustedes es ya la medición a pie hubo un desplazamiento y se estuvo midiendo con un móvil se instaló una aplicación el wifi analyzer y también se hizo una medición con equipos de medición de señal instalados en laptops entonces estuvieron esto que ven ustedes es la medición que se obtuvo en los laptops bien señores les agradezco la participación el día de hoy en este webinar si tienen ustedes alguna pregunta o consulta no duden en enviarme a mi correo electrónico se muestra ventas4 arroba dnt punto com punto p y la presentación se la voy a estar alcanzando a sus emails gracias por la participación buenas tardes a lo que nos Gracias.